Bueno, ustedes saben que nosotros acá nos venimos a divertir, hacemos un programa para llevarle a ustedes diversión, incluso tomamos una decisión en algún momento, cuando empezó la pandemia, de seguir de cerca la pandemia, hasta que un día dijimos, muchachos, hay que darle un espacio para que la gente se divierta. En este canal, y me parece muy bien, hay una cobertura extensa y muy buena sobre lo que está pasando. Es un canal en vivo, Vinelaje que hace un gran laburo, Bien Andino que hace un gran laburo, Fantino atrás nuestro, los noticieros, entonces el único oasis, un poco, sentíamos que era intruso, porque hasta polémica también está muy metido en el tema. La verdad un día dijimos, vamos a hacer, y le dimos más bola a otras cosas, al humor, a cagarnos de la risa, a no ofender, la verdad nuestra intención, quiero decir, a veces por ahí ofendemos a alguien, quiero decir que de verdad no hay intención, y cuando nos damos cuenta, somos los primeros en pedir disculpas, y no andamos diciendo si ofendimos a alguien. No. Pedimos disculpas. Punto. Y encima, si hay que mover, se mueve. Nada, nosotros intentamos nada más que traer alegrito, incluso hasta se empezó a cuestionar cosas de los escandalones de Rodrigo. Rodrigo, la verdad, lo que hace con los escandalones, además de informar, porque en realidad es una excusa, es una excusa para cagarnos de la risa un rato, y hay gente que lo está cuestionando, hay denuncias, hay cosas, la verdad, yo entiendo y trato de ser lo más amplio posible, por eso el otro día se armó quilombo, porque yo hablé del feminismo, yo nunca dije, yo lo único que dije era, porque a mí decían, el feminismo es real, yo lo único que dije, yo no soy feminista, el feminista es el del movimiento, yo lo único que hice... Fue acompañar, nada más, y dar espacio al intruso, pero yo no puedo decir que soy feminista, al contrario, lo digo y lo repito, machista en recuperación, y con muchos problemas para recuperar. No es fácil. Pero hemos llegado a un límite ya insospechado, que es amenazar de muerte a Rodrigo. ¿Te pasó esto? ¿Te amenazaron de muerte? Sí, dos veces, en dos mensajes. Gracias por el espacio para poder contarlo. Básicamente, lo que yo quería decir es que, desde que yo llegué a este programa, se han abierto un montón de puertas, y todo ha sido positivo. Inclusive, cuando yo tuve que elegir, y vos me llamaste para venir al programa, cuando yo venía de conducir, durante mucho tiempo, en otro canal, bueno, hay quienes dicen no, porque vos llegaste a un lugar donde ya ahora te bajás a panelista. La verdad que yo nunca creo que nadie llegue a ningún lado, y también conozco mucha gente que llegó, y después no salió más de ahí. Pienso que esta carrera se reinventa todos los días, lo pienso de corazón, y pienso que en la energía de lo que uno hace está su esencia. Después, el rol que te toca ocupar es realmente parte de las etiquetas a las que yo he tratado, y trato de escaparles, sobre todo de que pude vivir con libertad mi condición sexual. Así que imaginate, porque fui el hijo de los hippies cuando era chico, y era también marginal la sensación de que hablaran de vos, o de grande mi condición sexual. Y de verdad, le escapo mucho a las etiquetas. Creo que uno no... Yo no dejo de ser un conductor sentado acá. Cuando yo hago los escandalones, no dejo de ser un conductor. Digo, a partir de ahí, pasó lo que pasa con este programa. Tiene una repercusión gigante. Todo lo que sucede se magnifica mucho. Tenés un reflector encima, y yo lo agradezco, porque por algo este programa tiene 20 años. Y vos me dijiste, venía a intrusos que lo vas a romper. Y esto está pasando para el programa, para uno, para las cosas que uno hace. Yo manejo una vehemencia que hace que a veces las cosas parezcan personales. Es mi estilo, digamos. Yo voy a fondo siempre, para lo bueno y para lo malo. Para acertar y para equivocarme. Porque arriesgo. Porque no me quedo con el culo en la silla. Porque si tengo que ser panelista, soy panelista. Si tengo que ir a la calle a laburar, voy a la calle a laburar. Porque si yo no siento pasión en lo que hago, el día que no sienta pasión, que no sienta mística, laburo de otra cosa. Porque yo de verdad laburo para ser feliz. Laburo, esto me hace feliz. He hecho laburos, acabo de dejar un programa de radio que me levantaron, donde la verdad que lo hacía por muy poca plata. Pero me hacía feliz enormemente. Y por ese programa de radio dejé una conducción de televisión. Y me arrepiento de ninguna manera. Porque pelé hasta el último día ese espacio y lo defendí. Porque defiendo mi espacio a como dé lugar. Inclusive para equivocarme. Cuando meto la pata, me quiero matar en el minuto. El día que dije acá, sin querer, por una cuestión te diría de prejuicio y preconcepto que uno maneja generacionalmente. Uno se deconstruye y uno cree que está súper deconstruido. Y se te puede piantar sin filtro cuando hablas de una chica trans, una chica con sorpresa. Y fue una burrada. Y pedí perdón en las redes ese mismo día. Porque de verdad no pienso eso. Pero hay claramente, tengo 47 años. Fui criado con otro humor. Y me puede bajar el filtro en un fallido, en una frase que puedo decir, sin querer dañar a nadie. A lo que voy con esto es a que de verdad, hasta para equivocarme, creo ser una persona absolutamente transparente. para lo bueno y para lo malo. Y cuando hago cosas también en serio, no solamente buscando hacer reír o entretener, o bajando opinión, o preguntando, y me pongo serio, también voy a fondo y soy vemente y alguien puede pensar que eso es personal. Tengo mi convicción política, tengo mi coherencia de pensamiento, la vivo sin ningún tipo de culpa, soy quien soy, y soy quien soy para todo. Y la gente que me conoce sabe que yo soy buena persona. Buena persona. Y me jacto de eso. Esa es mi etiqueta. Soy buena gente. Y la gente que me conoce lo sabe muchísimo eso. ¿Me equivoco? Por supuesto. ¿Por qué? Porque arriesgo. Porque voy a fondo en todo. Para mandarme cagadas también. Ofendiendo a veces sin querer y teniendo que pedir disculpas. Pero también, como dije el viernes, creo que fue el viernes que lo hablamos, teniendo en cuenta mi derecho y mi libertad a expresarme. Porque hay gendarmes del pensamiento. Hay policías del pensamiento que creen que en función de las nuevas conquistas que se han logrado para las minorías, pueden patalear por todo. Como poder pueden, porque la democracia da las herramientas para hacerlo. Vos te podés presentar y presentar denuncias donde quieras. Y en todo caso uno acata la reglamentación del lugar donde trabaja o de un organismo estatal. Pero creo que no todo es lo mismo. Y creo que hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Ayer la comunidad homosexual argentina me denuncia ante el observatorio de medios de la Defensoría del Público. ¿De verdad me denuncian por eso a mí? El día que hice acá el descargo y el video por el Día del Orgullo. Que leí un texto de una canción. La comunidad homosexual argentina me llamó para felicitarme. No tiene que hacerlo. Claro que no. Pero ¿por qué no me llamó para decirme mira, metiste la pata con esto? Porque hay una doble vara. Porque se busca criminalizar lo que se pretende educar. Si no pretendés educar, llamame y educame. Pero que buscas prensa poniendo una denuncia. Pónganla. Pero decirme a mí, homofóbico, transfóbico, que he defendido los derechos de la comunidad LGTBQ en reiteradas oportunidades. Y busquen el archivo, ya que buscan tanto archivo para buscarme una metida de pata. Busquen el otro. Me parece injusto. Me parece injusto. Me parece una guachada donde se está buscando visibilizar el trabajo de la Defensoría del Público. Entonces creo que hay que meter denuncia como dé lugar. Háganlas. Pero sepan que nunca es con mala leche. Las denuncias son con mala leche. Mi labor, no. Y hago la diferencia, no porque decir, bueno, ustedes son malos, yo soy bueno. No. Ustedes tienen todo el derecho a denunciar. Pero no a etiquetarme con palabras que están haciéndolo como homofóbico, transfóbico a mí. Que del día uno que pude, hablé de mi condición sexual. Y si he metido la pata y pido disculpas por eso, por supuesto, y lo hice al día siguiente, que dije acá, la burrada que dije de la chica con sorpresa, por supuesto que lo concientizo. No hace falta que me hagan hacer un curso. Lo concientizo, por supuesto. Pero lo que se buscó para esta nueva denuncia del mes de mayo, de un día que mostramos acá una foto de un actor de Hollywood vestido de chica que se vistió para las hijas de muñeca, el actor de 50 sombras de Grey, y jodimos con que se cayó un ídolo. Decir que eso es transfobia, muchachos, me parece que se les va un poquito la mano. Anoche en un programa de televisión, un participante en el Prime Time, en un canal líder, hablaba de ser puto porque me llamaban, decís que tengo la voz aflautada porque soy puto. Le están metiendo denuncias a gente. Creo que hay una animosidad. Creo que hay una animosidad. Por supuesto que a la hora de hacer reír, a veces, tal vez, alguien va a estar ofendido. Porque en el humor siempre puede haber alguien ofendido. Y por supuesto que se pide disculpas. Pero, como dijimos el otro día, no podemos hablar de nada más. El día que pasó lo de la foto del muchacho por el que se hace la denuncia, nuestro musicalizador, Rafa, que es un genio, que todas las canciones de escandalones que pone y con las que bailamos juntos en casa, puso, era un travesti. ¿Ustedes creen que se lo hizo a propósito? ¿Para dañar a la comunidad trans? ¿De verdad lo creen? ¿Por qué no se la agarran con la gente que los deja morir todos los días? ¿O la cana que los caga a palos? ¿De verdad? ¿De verdad? Me parece que hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Tienen todo derecho. Y en ese contexto, en esto de ir a fondo con todo, para lo bueno y para lo malo, tal vez alguien en una mente afiebrada no solamente puede meter en una denuncia que eso está en su derecho, absolutamente, pero lo que no voy a permitir es que me amenacen de muerte. Porque ya me parece que nos vamos un poco al carajo. Recibo un mensaje ayer mientras estábamos al aire y un teléfono anónimo por WhatsApp y me dicen que me van a cagar matando. Lo cuento en las redes sociales, en principio asesorado por el doctor Martín Leizamón, que es un amigo, y lo menciono. Y finalmente la denuncia la termino erradicando anoche con otro abogado que también me dio una mano por un tema de tiempos para poder hacer la denuncia rápido, que es el doctor Ignacio Trimarco, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 59, que reforzamos esta mañana porque cuando abro los ojos tengo otro mensaje donde directamente van a fondo con terceras personas y una amenaza mucho más fuerte. Entiendo que se trata de un loco, de que el teléfono de nosotros, los periodistas, en algún momento se viraliza, y uno trata de encontrarle explicaciones y tiene que ver con algo que uno dijo en broma, con algo que uno dijo en serio, pero diga lo que diga siempre es parte de una vemencia que manejo y también es mi contundencia que hace que yo sea el profesional que soy. Pero nunca en forma personal a nadie y nunca adrede para herir a alguien. Para nada. Para nada. Nunca. Jamás. Al punto de decir uno va a dejar de hacer lo que hace y no. Y se seguirá equivocando. Y sí. Claro que sí. Pero en la equivocación está el hacer y en el hacer está la equivocación. Después pueden meter las denuncias que quieran. Son hipócritas, me parece. Me parece que juzgan con una doble vara. Pero no pasa nada de fácil pegar acá. Peguen tranquilos. Pero una amenaza de muerte es una amenaza de muerte y se denuncia y a la persona que lo hizo o a las personas que lo hicieron sepan que no hay impunidad al llamar desde un teléfono con un chip. No hay impunidad. La dirección de cibercrimen, el juzgado que está actuando y los abogados que me están ayudando van a encontrar el ID y van a encontrar a la persona que hace esto y van a pagar por esto consecuencias. Porque insisto, así como yo en todo caso me tengo que hacer cargo de mis dichos y si meto la pata tengo que pedir disculpas, esto tiene un costo penal y lo van a tener que abordar y lo van a tener que afrontar. Porque no es joda. Porque que te puteen en las redes no nos podemos enamorar ni de la gente que nos dice que somos divinos ni de los que nos putean nos podemos poner a llorar. Es parte de un lenguaje. O jugás el lenguaje o no lo jugás. O entras en código y si no, no tengas redes. Pero hacer denuncias amenazando de muerte y nombrando terceras personas es algo que no voy a permitir. El resto entra todo. Denuncias que tengan que hacer serán atendidas, se contestará, se pedirá disculpas. Insisto que nunca hay animosidad. Pero si amenazan contra mi vida me parece que no solo se les ha ido de la mano sino que están haciendo un daño fuerte. Y no me lo merezco. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. El 90% de la gente que nos ve se caga de risa con lo que hacemos. Le encanta. Desde que pasó lo del viernes todo el mundo me pide por favor que hagas famosos que envejecen viejas. Porque ningún viejo salvo algunos que estarán en algún lado y que también están en su derecho al pataleo se ofendió. Pero de verdad creen que fue algo contra la tercera edad. A las instituciones que me han denunciado vayan a darles de comer a los viejos que están solos, que están cagados de hambre, que están cagados de frío. En la cola de un banco para cobrar una jubilación mínima. Que se la agarren con los legisladores que votan esas cuotas de aumento que son irrisorias. No con una sección que muestra a un famoso que se ha hecho tanta cirugía que al final termina transformado en otra cosa. En una vieja. Y los viejos son viejos. Los jóvenes somos jóvenes. ¿Cuál es la ofensa? ¿De verdad hay ofensa en eso? Me parece que hay mucha hipocresía y me parece que es muy fácil pegar por este lado. Muy fácil. Y no hay drama en ponerle otra mejilla, pero una amenaza de muerte no. No porque piensa que las vayan a ejecutar. Espero que no. No. Pero si te viene de denuncia. Pero de verdad sepan que uno hace las cosas sin querer hacer daño. De verdad. Yo creo que no debía ni tener que explicarlo. Creo que lo que sucede es que bueno, es fácil pegar para acá. Pero nunca es fácil digamos hacerlo adrede. Nunca de este lado va a ser adrede. Jamás. Inclusive discrepando. Discrepando. E inclusive defendiendo mi libertad de expresión que creo que está al borde en el delgado límite en el que la están atacando. Pero ya una amenaza de muerte lo vamos a encontrar. Te vamos a encontrar. Es inaceptable. Toda nuestra solidaridad obviamente, Rodrigo. Gracias por estos minutos. Perdón si fue muy largo. Está perfecto y como debe ser. Y lo único que quiero decir es yo lamento mucho que y es verdad que hay como una lupa puesta y esto lo único que hace es es empezar a desandar caminos. Esta es la única cagada. A uno le pasa que dice y bueno hay que empezar a desandar caminos porque indudablemente no hay lugares donde uno no puede incursionar porque tal vez no lo hace bien o no lo hace dentro de algún canon que desconoce porque uno no sabe cuáles son las reglas. Yo las desconozco ya las reglas. Entonces hasta te cuesta hablar. Y la verdad que no somos un grupo de privilegiados. Acá somos más marginados que otra cosa les digo. O por condiciones sexuales. Acá cualquiera lo puede ser o porque es madre soltera y tomó la decisión. Lo digo por Débora que también la han criticado por eso. Cada una tenía a mí no olvídense a mí me pegan absolutamente por todos los lugares posibles. O sea no somos un grupo de privilegiados. Somos más la verdad una runfla de marginados también. Quiero decirle esto a todos. Nosotros también. Entonces tranqui a mí me han me han pegado por todos los wines. Entonces tranquilo venimos acá nada más que atraer un poco de humor. Si nos equivocamos pedimos disculpas porque sabemos pedir disculpas. Si no les gusta hay algo que se llama control remoto también. Si no les gusta claro que pueden cambiarnos ningún problema. El único miedo que me da es que nos vamos a terminar muriendo todo de literalidad. Y después el miedo que me da a mí es que hay caminos que este programa había empezado a andar incluso con incluso con Quilombo internos. Ustedes desconocen y no lo voy a contar. Incluso peleando contra 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 el poder. Y hoy digo y bueno por ahí es momento de desandar ese camino y que lo transiten otros mucho más inteligentes que yo o que nosotros mucho más jóvenes que nosotros con más paciencia con más tiempo por delante que se yo ya soy abuelo chicos la verdad ya soy abuelo ya estoy para otra cosa pero la amenaza de muerte eso no. Yo estoy curtido todo pero yo sé cómo lo sufrió Rodrigo. La pasó para el orto la está pasando para el orto la está pasando para el orto entonces y la está investigando y se hizo una denuncia así que déjenos déjenos ser felices la gente que está del otro lado busca dos horas y media tranquilidad y de cagarse la risa es lo único que traemos chicos de verdad si ya jode esto muchachos estamos en cuarentena fundamental hace años corte enseguida volvemos